¡Hola! Bienvenidos a Cocina Préctica con Claudia. Esta vez les traigo una rica y deliciosa sopa. Una sopa muy rápida y sobre todo muy fácil de preparar. Esta es una sopa de trigo con Charki. Charki es una carne que la empapan de bastante sal y lo hacen secar a temperatura fría. Esta preparación lo hacen en la Sierra de Perú y es una carne muy muy deliciosa. Yo los invito a que me acompañen en la preparación de esta delicia de sopa. ¡Nos vamos! Los ingredientes que voy a necesitar. Tengo por acá 300 gramos de Charki o carne seca. Si no consiguieran esta carne pueden usar la carne de res fresca, la que ustedes tengan. 200 gramos de trigo. Yo lo tengo así, no lo he remojado. Sal al gusto. Un cuarto de kilo de habas. Un cuarto de kilo de zapallo. Una zanahoria. Un choclo. La cuarta parte de un apio entero. Un poro chico. Por acá tengo hierbas aromáticas. Tengo un poco de culantro, un poco de perejil y guacatay. Ahora lo primero que voy a empezar por hacer es lavar bien el trigo y lo voy a escurrir. Ahora en una olla voy a colocar el Charki que también lo tengo bien lavado. Acá voy a agregar el trigo que como les dije no lo tengo remojado. No es necesario porque con el tiempo de cocción que va a llevar esta sopita va a ser suficiente para que se cocine muy bien el trigo. Ahora acá le voy a agregar unos tres litros de agua. Lo voy a tapar. Voy a dejar que esto empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir bajo fuego y voy a dejar que cocine por una hora. Ahora acá voy a empezar a habilitar mis verduras. Una vez listo lo voy a llevar a lavar muy bien. Una vez que ya lo tengo bien lavado, voy a empezar a picar. Una vez que terminé de picar todas las verduras las voy a reservar. Ahora acá en mi olla ya pasó una hora que tiene hirviendo el Charki con el trigo. Acá como pueden ver el trigo ya está listo. Ahora lo que me queda ver si la carne también ya está suave para poder agregar las verduras. Pero como veo que la carne todavía le falta un poquito más de cocción, le voy a dar 10 minutos más. Ahora por acá voy a ir pelando las habas. Una vez que terminé de pelar, ahora voy a agarrar haba por haba y voy a quitarle la cascarita que tiene. La voy a partir por la mitad y la voy a colocar en un bol. Una vez que terminé de pelar todas las habas, las voy a llevar a lavar y las voy a reservar. Ahora por acá ya pasó una hora con 10 minutos. El Charki ya está listo. Ahora lo que voy a agregar es la sal, pero eso sí les aconsejo ir de a poco con la sal. Hay que ir probando porque recuerden que el Charki tiene sal, así es que hay que siempre probar. Primero antes de agregar la sal hay que probar para saber qué cantidad tenemos que agregar para que no nos quede muy salado nuestra sopita. Ahora acá voy a agregar todas las verduras. Lo voy a mover, voy a tapar, voy a subir nuevamente el fuego y voy a esperar que esto empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, bajo nuevamente el fuego y dejo que cocine por unos 10 a 12 minutos más. Después de 12 minutos, ahora voy a agregar las habas y voy a dejar que cocine por 5 minutos más. Han pasado solamente 2 minutos. Acá lo que voy a hacer, voy a retirar toda la carne, todo el Charki y lo voy a picar. Una vez que terminé de picar todo el Charki, lo voy a regresar a la olla y ahí voy a dejar que cocine unos 2 a 3 minutos más. Ahora por acá tengo el perejil, el culantro y el guacatay que ya lo tengo bien lavado. Al perejil y el culantro le he quitado un poco del tallo. Ahora acá el guacatay lo voy a deshojar y lo voy a picar bien pequeñitos. Una vez que terminé de picar, lo voy a reservar. Por acá ya pasaron los 2 minutos, ahora acá apagó mi cocina. Voy a agregar las hierbas. Lo voy a mover muy bien y como vieron ya me quedó listo esta rica sopita que de verdad huele, huele muy, muy delicioso. Ahora tapo mi olla y voy a dejar que esto repose por unos 5 minutos para luego servir. Ahora tiendo mi individual, coloco mi plato y empiezo a servir. Ahora sí me quedó listo ya esta rica sopita de trigo con charqui que la verdad huele pero muy, muy delicioso. Quiero que vean de más cerquita como se ve esta sopita, bien apetitosa, muy, muy rica. Ahora lo único que toca es probar. Como siempre les digo, esta es la parte que más me encanta, probar. Wow, de verdad que el olor nomás de las hierbas aromáticas da un aroma muy delicioso. Wow, de verdad que delicioso está la carne. Tiene un sabor muy, muy especial, muy delicioso. Aparte de ser una carne que es de la sierra, tiene ese saborcito muchísimo más rica que la carne que compramos acá en Lima, de verdad. Y el sabor del caldito también está muy delicioso. Wow, delicioso. Bien, espero que les haya gustado la preparación de esta sopa. Como vieron, es una sopa rápido, fácil, pero sobre todo muy, muy rica. Ya que el charqui bota su propio sabor, de verdad que es muy delicioso. Les invito a que lo preparen para que lo disfruten de la misma forma que lo acabo de disfrutar yo. Si les gustó, no dejen de suscribirse a mi canal y de regalarme un dedito arriba. Yo soy Claudia de Cocina Práctica y conmigo será a la próxima. Nos vemos.